Bueno, y entonces ahora sí te voy a contar cómo vienen los signos esta semana, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar con Aries, porque es una semana de luna creciente. La luna creciente cortó en el signo de acuario, entonces para Aries es muy positivo para recibir algunos consejos y mensajes importantes con respecto al dinero. Y los consejos tienen que ver a veces con esas personas que tienen como la palabra justa para decirte, che, tenés este dinero ahí, medio muerto, medio sin saber qué hacer. ¿Por qué no lo pones en tal, no sé cómo decírtelo, porque soy un cero en esas cosas? Pero para activarlo, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo? Invertirlo. Invertirlo. Bueno, ahí tenés, es un momento positivo para la justicia con respecto al dinero. La luna creciente te ayuda desde ese lugar. Vamos a ir con Leo. Leo que hay que cuidarse, porque siempre el 4 de oros es una carta re linda, pero te está diciendo que tenés, que esta es tu carta de la semana, que tenés que cuidar mucho lo tuyo, porque lo tuyo puede estar un poco amenazado. Bueno, yo lo estoy mostrando en un mazo que representa eso. Entonces, la realidad es que te digo, cuida lo tuyo, ¿sí? Cuida lo tuyo, cuida tus inversiones, cuida tu dinero, no le des la clave a nadie. No, bueno, ya sabes, no compartas con nadie, no le prestes las llaves de tu casa para nada a nadie, ¿sí? Yo te lo paso como en lenguaje claro, ¿no? Yo lo escribo, obviamente, lo vieron hoy a la mañana en Ciudad Magazine, pero yo te lo paso en lenguaje real para que lo puedas comprender. Bien, ¿qué hace Sagitario? Sagitario, con la luna creciente cortando en Acuario, ya ahora está en Pisces, festeja, porque Sagitario y Acuario son signos que se llevan súper, súper bien. Entonces, de verdad, este 3 de copas los anima a sentirse súper positivos. ¿Por qué? Porque además son súper intuitivos, súper brujitos, y se llega a este final de semana ya halbudense, recordemos que a Sagitario le encanta todo lo que tiene que ver con las brujas y todo esto. Así que me encanta que deben estar a full. Bien, vamos con los signos de tierra, Yami. Bien, los signos de tierra van a trabajar de a dos, porque como siempre digo, de a dos todo es más fácil. En este caso, este es un mazo que yo lo doy porque es el revés del tarot, y lo voy a dar con los avanzados de tarot para las alumnas que vienen estudiando conmigo hace muchos años el rider. Y hay varias, varias partes de atrás del rider. Así que bueno, este es uno de ellos que te dice que si vos venís armando las cosas bien en sociedad, te podés ir tranquilo y dejar que tus socios se encarguen, ¿no? Así podría ser un poco el significado. Y además tiene mucho que ver con ese hechizo del 28 que acabas de dar, Dani, con los dos platitos. Y tiene que ver con la justicia con el otro. Todos los taurinos que tienen algo con el otro lo van a poder hacer de muy buena manera, ¿sí? Bien, vamos con Virgo, ¿sí? Vamos con Virgo y este maravilloso 6 de oros, que es una carta, perdón, 6 no, 7 de oros, que es una carta re linda de trabajo, que te anima ya a empezar también, parecido a Aries, ¿no? A ver qué hago con ese dinero que me está sobrando un poco, a ver si puedo hacer alguna inversión, a ver si puedo generar un poquitito más, pero muevo un poquitito yo, no es solamente un consejo que me dan y que me dicen, ay, bueno, del banco este pasalo a tal banco, sino, no, yo salgo a la calle a vender mi producto. Bueno, en este caso no sería a la calle, pero capaz por internet o lo que sea, empiezo a mover un poquito mi producto. Es una lindísima carta para los virginianos y sobre todo, porque aparte representa al varón de Virgo, pero aparte tiene que ver con los negocios, o sea que siempre está bueno tenerla, si tenés un negocio, el 7 de oros, el 8 de oros, son cartas lindas como para levantar. Bueno, vamos a hablar de Capricornio, que se lleva el éxito total con este baúl lleno de dinero, parece que descubrió que la familia tiene una herencia y no lo sabía, así que atentos Capricornio, que si te enterás de que había un departamento, o que había algo, algo para repartir, y puede suceder en esta semana, así que ponete una pila y trata de ver y de buscar cuáles serían las opciones, las soluciones, para que de ese baúl de dinero algo te quede a vos, no se te lleven todo, ¿no? O sea, claramente a vos te corresponde, pero como estamos en un tiempo de justicia, con este tema de Mercurio y de Venus en Libra, puede haber una tensión ahí, ¿sí? Así que muy bien. Vamos con los signos de aire, ¿sí? Signos de aire, los ingeniosos. Y los ingeniosos van a estar maravillosos, arrancamos con Géminis, porque al estar, al haber hecho el corte con Acuario, tienen como una semana muy positiva, toda la semana, para como que se le abran puertas en todo lo que van abriendo, diciendo, armando proyectos laborales. Pues fíjate que en esta carta, muchas veces vos empezás a estar haciendo algo, esto ya es medio un curso de tarot, y podés caer en alguna trampa, así que, ojo Géminis, como hay muchos proyectos y muchas cosas por hacer, aparte la presencia de Venus y Mercurio en Libra, te acelera los procesos, ojo de no caer en alguna trampa, reveeme todo bien antes de firmar nada, ¿eh? Muy bien. Vamos con Libra, Libra, excelente, mirá qué linda carta, ahí está, Dani, ahí está, vos ya te anotaste en el, en el, en el taller, no, en el taller, no, en el curso de magia celta, no, de tarot celta de Dani, te anotaste, porque mirá que, hay mucha, mucha información para dar, vos fíjate este haz de oro para todos los librianos, qué lindo que es, porque tiene que ver con el dejar el dinero que uno ganó, y empezar a ver qué más podemos cosechar, con ese símbolo, que es un símbolo de mucha protección, ahí está mostrando Daniela sus cartitas, la próxima te voy a sacar, voy a imprimírmelas y las voy a tener, y por último, Acuario, Acuario, que ya se viene, mirá el color fucsia de Acuario, divino, ya se viene Acuario, esta luna es como el puntapié inicial a los proyectos 2021, con lo cual, si Acuario tenía pendiente ese viaje famoso, el famoso viaje de Acuario, ahí lo va a hacer, y de una muy, muy buena manera, me encanta, vamos con los signos de agua, muy bien, y vamos a arrancar con Cáncer, que tiene unas ganas de irse de viaje Cáncer, pero lamentablemente se va a tener que quedar, porque Cáncer está con este 6 de espadas que dice, bueno, tenés que ir por tu familia, tenés que ir, tenés que apoyar a los tuyos, te está diciendo, y si tenés que buscar algo, hacer algo, mover algunas, algunas energías, o algunas palabras, decir algo por el otro, bueno, te tenés que encargar, para eso sos Cánceriano, y para eso estás todo el tiempo cuidando de todos, muy bien, vamos con Scorpio, vamos con Scorpio, que tiene este maravilloso 6 de oros, que este 6 de oros es una carta re, re linda para todo lo que tiene que ver con el balance y el equilibrio, y Scorpio es otro de los signos que tiene el beneficio de este Venus y Mercurio Libra, o sea que fíjate que también está haciendo este juego de las manitos, que si vos no te animás a hacer la de los platitos, pones el 6 de oros o pones el 2 de oros, y también va a ser un símbolo de que lo estás haciendo, ¿sí? Muy bien, y por último, Pisces, Pisces que sí te diría que se fije cuánta plata tiene en el banco, que se fije cuánto puede mejorar en relación al dinero, porque hay mucho para progresar para el futuro, pero hoy puede ser que les esté faltando un poco, entonces tienen que hacer como una visión a futuro, bueno, hoy estoy como austero, pero en el futuro, el futuro que puede ser de acá mi cumple, voy a ir pudiendo generar toda esta gran empresa, es tiempo, siempre la luna creciente de este tiempo del año, que yo ya lo dije en mi video de YouTube, es muy importante para que todos los signos empiecen a proyectar ya lo que se viene para el año siguiente, me encantó, nos vamos a una pausa, y a vos te doy un beso gigante, y nos vemos en un ratito.